Nosotros esta ley la tenemos que hacer en el marco de los derechos reconocidos en nuestro sistema constitucional, porque si no sería inconstitucional. Segunda cosa, que no me gustaría que le ocurriera esta ley, que seguramente acaba en el Tribunal Constitucional como han acabado todas. Tampoco me gustaría, pensando en todos los colectivos LGTBI y en las personas trans, tampoco me gustaría, por lo menos bajo mi modesta responsabilidad, que dentro de año y medio o de dos, una sentencia del Tribunal Constitucional le hiciera retrotraer algún tipo de avance de ventaja o de derecho en sus intereses legítimos que pudiéramos alcanzar. Quiero pisar sobre seguro. En ese marco iremos al máximo posible de protección de sus derechos, porque yo considero que una persona tiene la palabra sobre su identidad. Lo considero de toda mi vida, que he estado en la lucha LGTBI. Yo creo que fui el primer cargo de rango ministerial de toda Europa que estuvo con la bandera del orgullo, con la bandera trans, en las calles de este país con mi compañero Cerolo hace ya muchos años. Como creo en esto profundamente, iremos al máximo. Pero esa ley, cuando nazca, nace con el resto de las leyes de nuestro país y tiene que operar con ellas. Tiene que operar con ellas, entre las cuales está el registro. Por ser claros, es decir, ¿cabe la autodeterminación de género reconocida legalmente? ¿Es un concepto jurídico que usted rechace? No, no, vamos a ver. Es que una cosa es un concepto, yo en el concepto, obviamente creo. Pero con efectos jurídicos, obviamente. Y en los efectos jurídicos que puede tener, también. Claro, pero yo me tengo que mover en el espectro de los derechos fundamentales que están en la Constitución española, a menos que las reformes. Y luego me muevo en el espectro donde he visto que han hecho otros países avanzados en esta materia. Portugal, Bélgica, lo que han hecho otros países. Y han ocurrido dos cosas en el derecho comparado. Han ocurrido dos cosas. Todos tienen algún tipo de elemento para garantizar la estabilidad del paso que se da, la reversibilidad, si se tiene que dar, y la seguridad que eso provoque en la identidad de una persona. Está hablando de plazos de reflexión, testigos... Estoy hablando en general de que todos los ordenamientos jurídicos que han regulado el avance de los derechos de las personas trans, todos han pisado sobre seguros, sobre un tránsito, un cambio que hace una persona que le afecta a ella, pero que nos afecta a todos los demás. Porque las leyes de género están ahí, porque el género existe. Y de hecho, el transgénero es porque reconoce los géneros. Si no, no serías transgénero, evidentemente. Lo que estoy absolutamente en contra... Pero en esa negociación que están teniendo entre usted y la ministra de Igualdad, en esas reuniones que están teniendo, ¿dónde está el debate? Exactamente en qué aspectos técnicos está el debate. Hay una parte que tiene que ver con el Ministerio de Justicia, no con el Ministerio de la Presidencia, que tiene que ver con el registro civil. Es que hasta para casarse tiene usted que llevar un testigo. Con lo cual sería deseable... Que no le preguntan, ¿está usted enamorado? ¿Tú estás seguro de que se quieren? Con lo cual a usted le parecería bien que... No, 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 yo no digo nada. Yo lo que digo es que nuestro registro existe, que existe en todos los países, que estos nuevos derechos tienen que ir por los mismos caminos por donde van otros derechos tan importantes como, por ejemplo, que quede documentado que quiero a este. Que, mire usted, que mi pareja se ha muerto. ¿Cómo que se ha muerto? ¿Lo dice usted? Pues si no trae usted un documento que le acredita. Mire usted que hace 20 años que no lo veo. ¿Trae usted testigos que digan que hace 20 años que este señor no ha ido a trabajar, que usted no lo ha visto por ningún sitio, ni en todo Cuenca, ni en todo Albacete? Igual está en Wisconsin. Es que es así como funciona la seguridad jurídica en todos los países del mundo. El interés del gobierno es un avance de estos derechos con los parámetros con los que están regulados en otros países y con los que poder ofrecer seguridad, seguridad también del avance que hacemos. Nada más y nada menos. Nunca ha habido ninguna objeción, primero, a que la ley la tengamos que hacer y a que estas personas no tengan todo el derecho a que su sistema legal les reconozca la libertad del paso que quieren dar, la armonía de la identidad que ellos quieren tener en la convivencia con todos los demás. Eso no está puesto en cuestión. Eso no está puesto en cuestión. Nunca lo ha estado entre la ministra y yo, ni de lejos. Aquí de lo que se trata es de colocar los elementos que dan tranquilidad y seguridad a esas decisiones. Por ejemplo, los menores. Por ejemplo, los menores. Entre 17 y 17 años lo tienen que hacer como ellos lo consideren oportuno. Ahí no puede haber otro tipo de interferencia. Pero ya lo dijimos para el aborto también y nos peleamos con la derecha con esto. ¿Usted se hablaría de niños, niñas y niñes, o todes, como hace la ministra Montero? Niños y niñas. Y ya me cuesta la vida con el lenguaje inclusivo en el que tengo una particular batalla. Yo no acepto los principios queer.